hola a todos y bienvenidos a mi canal el día de hoy tengo para ti un vídeo con este diseño de uñas acrílicas con tips en coffin xl son uñas extra largas y lo que voy a estar realizando es un diseño para utilizar en la temporada de invierno igualmente este diseño esto puedes cambiar variando tus glitters y hacerlos por ejemplo en colores rosas si quieres hacer algo como para san valentín o en colores a tu elección y cambiando las decoraciones estoy utilizando mi pincel número 10 y mi mano de práctica y lo que vamos a hacer es ya pegué los tips ya preparé la mano y lo que voy a hacer es agregar mi acrílico cristal a todas las uñas esto debes hacerlo desde la cutícula yo solamente lo hice en la parte donde se conecta el tip pues al ya ser una mano de práctica pues no lo vi necesario empezaré poniendo este blanquito lechoso en área de cutícula y después estaré aplicando estos glitters de la marca glitter bells en el orden que lo estás viendo en pantalla decidí poner los nombres aquí al costado para que veas en qué orden estoy aplicando qué cosa siento que es una manera más fácil de entender el diseño en caso lo quieras recrear a veces veo diseños y solamente te viene la lista de materiales que han utilizado y uno se pregunta pero en qué lugar está qué cosa entonces quería dejar esto bien en claro por eso dejé la lista según el orden que iba utilizando los productos y aquí en esta uña lo que voy a hacer es un difuminado con color celeste pastel y el difuminado va a ser con un color blanco trans como te puedes decir blanco lechoso no quiero este blanco súper fuerte que utilizamos por ejemplo para hacer la francesa sino que elegí un blanco suave si no tienes este tipo de blanco en tu colección lo que puedes hacer es mezclar una parte de blanco contra este acrílico cristal y te va a dar este efecto ya si tú lo quieres un poco más blanco pues le agregas menos de acrílico cristal y así vas variando pero lo básico sería uno de blanco por 3 de cristal y luego vamos a estar haciendo este difuminado y eso va a ser lo único que voy a poner en esta uña ya que quiero aplicar lo que es la cristalería en esta uña en la primera uña hice un difuminado hacia el lado derecho con glitter y blanco en la zona de cutícula y aquí estoy haciendo este difuminado en las siguientes uñas voy a estar aplicando lo que son glitters y también vamos a tener diseños en blanco y con efecto azúcar que para la temporada de invierno queda muy muy bien para dar este efecto de nieve o de copos de nieve o de hielo entonces es una buena técnica de aprender y en el siguiente dedo del medio hice esta mezcla de glitters y lamentablemente me olvidé de grabarla pero la estoy volviendo a hacer en el dedo pulgar así que la van a ver después de que termine esta uña van a volver a hacer no tenía pensado hacer otra cosa en el dedo pulgar pero como me di cuenta de que ya había cuando terminé de hacer la uña del dedo medio que no había grabado esa parte pues decidí hacer el mismo diseño en el pulgar para que no se perdieran de cómo hice esta puesta de varios glitters entonces decidí hacerlo así y en este dedo índice lo que estoy haciendo es una técnica de marmoleado muy fácil sobre todo si eres principiante y todavía no dominas los acrílicos pues ponemos una perla bastante húmeda y con el pincel la movemos hacia donde queremos que vaya el marmoleado luego ponemos un poco de como de purpurina encima y ya eso sería prácticamente todo puedes hacer tu marmoleado como mejor te parezca porque no hay ninguna regla que diga cómo debe de ir entonces es una técnica bastante fácil y te da margen a que te equivoques por decirlo así ya que igual se va a ver muy bien y aquí lo que les dije voy a estar haciendo mi uña completamente de glitter empiezo aplicando una base de color para que no se vea la uña de la clienta y luego empezaré a poner diferentes purpurinas el orden ya está apareciendo en la pantalla y la pongo una encima de otra tratando de mezclarlas entre sí creando este efecto que nos va a dar mucho mucho brillo vamos a tener diferentes texturas en los en los glitters y diferentes dimensiones ya que van uno encima de otro y se mezclan entre sí también tratemos de utilizar purpurinas iridescentes como purpurinas metálicas y diferentes decoraciones lo que tú vayas a poner ahí va a quedar muy bien siempre y cuando sean de la misma familia de color por decirlo así los yo estoy utilizando azules celestes plateados tornasoles y glitters que den esta clase de reflecto ya lo que voy a hacer ahora es encapsular las uñas trata de usar un pincel más grande para hacer esto sobre todo si son uñas largas y ya lo que voy a hacer es encapsular una por una y voy a limar las uñas pero esto sí lo voy a hacer fuera de cámaras ya que siento que esta mano de práctica la verdad que no ayuda a la hora de limar entonces es más fácil retirar los tips y limarlos sin que estén puestos en la mano de práctica otro tip que te puedo dar es que si vas a utilizar esta técnica de poner varios glitters en la uña que utilices un pincel más pequeño solo para eso ya que si utilizas un pincel muy grande pues vas a tomar mucho producto y al final vas a terminar con una uña bastante gruesa y eso no queremos ya si quieres encapsular más rápido pues después cambias a un pincel más grande para que puedas tomar las perlas de acrílico cristal mucho más grandes y se te haga más rápido todo el proceso y lo termines más antes luego ya aquí como puedes ver ya están las uñas limadas y pulidas y lo que voy a hacer es aplicar mi top coat en esta uña porque aquí voy a aplicar lo que es mi técnica de de efecto azúcar entonces lo que voy a hacer es aplicarle el top coat con brillo a todas las uñas menos a donde está el difuminado porque ahí le aplicó efecto mate y me gusta siempre poner efecto mate cuando voy a utilizar cristales porque creo que los cristales se reflejan mejor de esa manera ya luego lo que nos quedaría es meter a curar en lámpara por 60 segundos para que nos quede todo bien sellado y luego voy a tomar lo que es mi gel para cristales y de esta manera voy agregando mis cristales dependiendo del diseño que yo quiero no se olviden de siempre sellar sus diseños con top coat nuevamente así sea mate o así sea cristal es muy importante sellar los bordes de los cristales para que la clienta no se enganche los cristales en el cabello o en cualquier cosa usted sabe es que el uso diario de las uñas pues hace de que se puedan desprender y aquí estoy utilizando mi pincel número 15 del liner para hacer lo que es una francesa pero no va a ser una francesa convencional sino que va a ser una francesa con este efecto de nevado ya lo vas a ver lo que estoy utilizando es painting gel painting en color blanco y lo aplicó de esta manera no te tiene que quedar perfecto porque como vamos a crear esta estructura como de hielo entonces no es necesario que la francesa te quede perfecta que seguimos aplicando y ya cuando tengamos el la almendra centrada empezamos a jalar lo que va a ser nuestro hielo por decirlo así como te digo este diseño es bastante fácil y es bastante comercial lo he visto mucho en las redes sociales y es bastante vendible y es una técnica bastante bastante rápida y fácil de realizar y por la cual podrías cobrar mucho más ya que re va a rebalzar tus diseños antes de curar en lámpara aplícale tu purpurina esta tiene que ser un micro glitter purpurina súper súper extra fina y luego ya lo que puedes hacer es ponerla a curar en la salida de lámpara quitas el exceso y queda listo el diseño así es como quedó mi diseño espero que te haya gustado este vídeo y no olvides suscribirte a mi canal o de dejarme un like nos vemos en el siguiente vídeo adiós